Lo que tienen que hacer es calmar la crispación, no echar fuego o echar líneas sobre esta crispación. Sobre todo el gobierno. Un gobierno de un país tiene que gobernar para todos. Para los homosexuales, para los feministas, para la gente que no cree en el feminismo, para la gente que cree en el aborto, el que no cree en el aborto. La gente de derecha, de izquierda, de todo tipo de sociedad. Y afortunadamente en España hay una democracia y hay diversas opiniones, diversas ideologías. Y este es sano, este es bueno, para que cada uno se presa su opinión y su idea. Y a mí me parece genial. Hace mucho tiempo, bueno, unos años, en una clase que estuve dando y me preguntó un alumno, me dijo, usted ha vivido una dictadura muy fuerte. ¿Y qué diferencia hay entre la dictadura y lo que estamos viviendo hoy día en la democracia en España? Dije yo, en la dictadura en la que vivió el presidente del país o el gobierno, hacen lo que le da la gana y el pueblo, quieto, no puede decir nada. Todo amén. Y lo que estamos viviendo hoy día, cuando el gobierno es de social marxista, que parece que cualquiera que no está de la idea del social comunista, es racista, machista, fuera del lugar, que de ideas no son normales. Y a mí me parece eso, es una dictadura. Sencillamente, estamos viviendo una dictadura, es una dictadura.